Ángela 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 Enciedroasa te jorastaría, si es en viernes de droasa cantar, tu viernes paradis en mezaría. Música Ángela, te llamarás a ti, ángela, te facetas de sufrir, ángela, te vayas a ti, ángela, te vayas a ti. Ángela, te llamarás a ti, ángela, te vayas a ti. Enciedroasa te jorastaría, si es en viernes de droasa cantar, tu viernes paradis en mezaría. Música 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 Música